Ahora sí le pasaron un tren por encima de la salud. El chuchuchú es real. La EPS Compensar entró en liquidación voluntaria y se suma la intervención de Sanitas y de la nueva EPS. Hace varios meses, Sanitas Compensar y Sura le pidieron más recursos al gobierno, que aumentaran la UPC para poder pagar las necesidades generales del sistema de salud. Sí, esto no es nuevo y es un problema que viene desde hace años, pero ¿qué hizo el gobierno? Taparse los oídos, burlarse los pacientes y solo hasta hoy sí reconocer en la Corte Constitucional que se necesitan más recursos para el sistema. Que perdonen, que es que ahora sí van a revisar, porque además el 20% de la plata se está destinando para pagar enfermedades huérfanas y de alto costo. Se puede ser más cruel, más infame, porque el ministro de Salud no lo hizo antes, porque el ministro no se sentó con la EPS cuando levantaron la mano. Ah, cierto. Tiene que haber una crisis explícita, clara. Y se cumplió, el sistema está asfixiado y realmente es que la plata no alcanza. No duelen los pacientes enfermos en clínicas y hospitales que además de sus padecimientos tengan también que soportar esta incertidumbre. La responsabilidad de lo que está pasando hoy recae sobre el gobierno. Esta crisis y sus decisiones son responsabilidad del gobierno.